¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! Del peor al mejor villano de Nintendo. Entiendo que el top 1 será o Ganondorf o Ganon o como queráis llamarlo o Bowser, ¿no? Entiendo, quiero creer. Ojalá no sea ninguno de esos dos y sea otro, la verdad. Y lanzo una pregunta. Nintendo, ¿vas a hacer algo con Waluigi algún día? ¿Qué pasa con Waluigi? ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta Waluigi? Waluigi es amor para los fans. Hazle un juego a Waluigi, tío. Deberían hacerle un juego a Waluigi que sea, no sé, diferente, algo guapo. Molaría, honestamente. Molaría que le hicieran algo. No entiendo por qué no le hacen nada. Un personaje de Smash. La gente lo pedía. Nada. Seguramente para el Smash de la Switch 2, Waluigi, 100%. O sea, vamos, me juego la mano y no la pierdo, ¿eh? O sea, no la pierdo. Ahora, de repente, mi mano desaparece y la he perdido, ¿no? Porque no sé. Bueno, venga, Vámonos. Saludos, gente... Saludos, gente de Mundo N. Es muy así. Este chico es chileno, ¿no? ¿Puede ser? O argentino, una de las dos. Nintendera, yo soy... Nintendera. ...poe, y esto es... Mundo N. Nintendo en sus juegos posee muchísimos villanos de calidad. Argentino. Y hoy los ordenaremos, según nuestra opinión, claro, del peor al mejor. Eso sí, teniendo en cuenta dos reglas. La primera es que el villano debe aparecer en más de un juego para poder ser incluido en esta lista. Ock. Para así ser más relevante. Y la segunda es que solo ponemos a un villano por saga. Obviamente, al que consideremos mejor. Es decir, a uno de Mario, uno de Kirby, uno de Metroid, y así. Solo uno por saga. Ock. En la posición número 16... King K. Rool, no me jodas. Tenemos a un villano de una saga que estuvo muerta por mucho tiempo. Aquí, Ficarus. Pero que ahora ha regresado a la vida. Storm, de Advanced Worlds. Este individuo es el típico villano súper misterioso del que casi no se sabe nada. Tío, el Advanced Worlds... ¿Qué día sale, tío? ¿Sale dentro de poco? En plan esta semana, creo, ¿no? O algo así. Es que no sé cuándo sale. Bueno, más allá de que es un alienígena que ama la guerra y odia la paz. Ah, que ya ha salido. Ay, la puta. Sin ningún tipo de respeto hacia sus enemigos y con una maldad pura, Storm abre mi revista. ¿Hace una semana? Hostia, tío, se me ha ido la olla. Pasamos ahora a la posición 15, en donde se encuentra un villano proveniente de una de las sagas más nuevas de Nintendo, DJ Octavio, obviamente de Splatoon. Este pulpo DJ se gana un lugar en la lista básicamente por lo creativo del mismo, así como por las batallas tan frenéticas que nos proporciona en los primeros dos juegos. Más allá de eso... Sí, porque en el 3 desde luego... Eso, y la verdad es que es un personaje bastante plano, por lo que no podemos ponerlo más arriba en la lista. Una puta mierda. Es cierto que de Kid Icarus Uprising, Hades es el villano supremo, pero de la saga en general no hay duda alguna que la villana más importante es Medusa. Conocida como la diosa de la oscuridad, esta dama de alma oscura, si bien quiere hacer el mal a toda costa y a gran escala, en realidad lo que más odia es a Pit y a Palutena, ya que su sed de venganza hacia quienes le hayan hecho mal es su mayor motivación. Sin duda, una increíble villana es la que esperamos ver mucho más. En el puesto número 13 tenemos a un caso complicado, y esto porque técnicamente es otro villano, pero de bebé, aunque igual sirve porque es de otra saga. Hablamos claro que de Baby Bowser, de la saga de juegos de Yoshi Island. Por si hay algún despistado, no, este no es Bowser Jr., el hijo de Bowser, sino que como dije, es Bowser pero de bebé, y es el antagonista de los Yoshi. Y sí, por más que me parezca tierno, no puedo mentir, es imposible ponerlo más arriba. Es gritón, irritante, caprichoso y súper débil. Tan así, que si no fuera por la magia de Kamek, que suele agigantarlo o potenciarlo, sería más fácil que varios de los jefes normales de los juegos. Tío, el pixelar de este Yoshi Island es maravilloso, ¿verdad? Me encanta. Y hablando de niños caprichosos que son malos simplemente porque pueden serlo y más nada, seguimos con Porky Minch, o Pocky Minch, como se lo llamó en Occidente. Es poderoso en los dos juegos en los que aparece como villano, pero específicamente en Mother 3, es donde demuestra que es hasta inmortal. Es por ese gran poder y su triste final, vagando por el universo por el resto de la eternidad, encerrado en una cápsula indestructible e imposible de abrir, que se gana un lugar en esta lista. Si bien surgió en la saga de juegos de Super Mario, se ha convertido ahora en el villano de la serie de Luigi's Mansion. El Rey Buu es quien ocupa la posicionanza. Este villano es un caso muy particular, ya que mientras otros lo intentan a cada rato, él es el único que ya van tres veces seguidas que logra derrotar a Mario y encerrarlo. Y esto, claro que debe valorarse. Al final, tío, no termine el Luigi's Mansion 3, pero creo que es una joya en verdad el juego. Es importante mencionar también que en el primer Luigi's Mansion, él simplemente era un fantasma enojado porque el profesor desastre había capturado a uno de sus amigos en uno de sus cuadros. Es decir, se podría decir que los actos de las personas buenas fueron lo que lo convirtieron en villano. Eso sí, desde que Luigi lo derrotó en dicho juego, se ha convertido en el archienemigo de este, y por lo tanto, ahora, hace lo que pueda para vengarse de él. Abremos el top 10 con un villano del que prácticamente... Parque Warner, Madrid. Ah, hay una nueva atracción de... Bueno, vídeos sponsorizados, parece. Pero hay una nueva de Batman, ¿no? Esta habrá que probarla este verano. Dicen que está guapa, la verdad. Dicen que... Vamos, no sé. No lo han dicho. O sea, supongo que será guapa. No se sabe nada, pero es tan emblemático y poderoso... No sé si alguien de aquí es de Madrid, es verdad, pero bueno. La Warner, ¿no? La conocéis. ...que no podía quedar por fuera. Masterhand, de la serie de juegos de Super Smash Bros. ¡Masterhand! ...simplemente como el creador del universo de Super Smash Bros. Es literalmente la mano de... ...el pavo, ¿no? ...se supone que es el más poderoso de absolutamente todos. Sí, sí. Más aún que los jefes finales de Brawl y Ultimate. Y la única razón de por qué derrotarlo es más sencillo que con esos otros dos, lo explica claramente su trofeo. Donde se nos informa que no usa todo su poder contra los luchadores, sino que simplemente juguetea con ellos para su propio disfrute. Al fin y al cabo, son sus creaciones. En el puesto número 9 tenemos a un villano de la saga de Fire Emblem, el dragón oscuro que inició todo, Medeus. Este antagonista es el fundador del imperio de Dor. Algún día le daré una oportunidad al Fire Emblem. Yo creo que es un juego que no me gustará. Pero la gente lo pone tan bien que puede que sí, entonces. Es que no lo sé. Irresponsable de todas las guerras entre humanos y monarquets. Pero yo creo que es un juego que a mí no me va a gustar. Sí, es malo, pero en serio. No me atrae. Por cierto, fuera de la sub-saga de Marth y Fire Emblem Heroes, también tuvo aparición en Tokyo Mirage Sessions y Fire Emblem Engage, por lo que su importancia es más y menos. Sí, sí, ya sé que es un RPG, pero a mí los RPGs, vamos, me encantan. Pero no sé, este es como... Seguimos con Fofu, o Grákovitz en español, de la serie de juegos de Mario y Luigi. A ver, por más historia que pueda llegar a tener, este villano se encuentra tan alto en la lista simplemente por su personalidad, la cual, sinceramente les digo, es una joyita. Los Mario y Luigi molan mucho, ¿eh? Y los Paper Mario, el último Paper Mario es la polla. O sea, un poquito tiene un soplo de Undertale. A mí me gusta mucho el último Paper Mario, es brutal. Es que es gracioso, loco, desquiciado y a la misma vez extremadamente maligno. La verdad es que es de esos villanos que generan muchísimo más gracia que temor. Giovanni es por lejos... ¡Giovanni! Bueno, bueno. No voy a parar el vídeo y voy a hablar 20 minutos acerca de, para mí, cuál es el mejor villano de Pokémon, pero, desde luego, Giovanni no es uno de ellos. ...el villano más representativo e importante de toda la saga de Pokémon. Es el estereotipo de un líder de una organización delictiva cuyas ambiciones van más allá de todo y todos. Y su único propósito es el de dominar el mundo con poder. Es un tipo sin escrúpulos, calculador, manipulador y que solo usa a los Pokémon como herramientas para hacerse con el control de Kanto. Mira, es que solamente pienso así un par y digo Gechis, por ejemplo. Gechis, N, son buenísimos, literalmente. O sea, es que... Como vimos en los primeros juegos. Es tanta su influencia que son cientos quienes le siguen. E incluso, luego de su retiro, que su sombra seguía se echando en Shoto. Y luego más adelante... N no es un villano, vale. Es un antihéroe. Ok, Gechis. Es mejor que Giovanni. Es que cualquiera. Es que Giovanni es bastante plano, eh. O sea, tal cual te lo digo. O sea, yo creo que el... No me sale el mismo nombre, pero el jefe del Team Magamay y Aquiles, el del Team Aqua, son mejores que Giovanni. Helio. Helio es una barbaridad. Es mejor que Giovanni. Te vas a la quinta generación. Lyson. Perdón, la quinta no. Sexta generación. Lyson. Bueno, Lyson. Pero es que incluso Lyson es mejor que Giovanni. Guzmán, que es del Team Skull, que no es ni siquiera el malo malísimo, porque el malo malísimo para mí es la madre de... La madre de la prota, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, como se llama. Es mejor que Giovanni. O sea, yo creo cualquiera, la verdad. ...delante en Ultrasol y Ultraluna cuando volvió con el Team Rainbow Rocket junto a otros villanos. Hasta ahora hemos visto villanos con extremo poder. Es verdad que Giovanni es el... el más característico. No, porque es como el del Team Rocket y tal. Pero no es el mejor. De hecho, es de los peores. Pero el que se ubica en esta posición, además de hecho, posee una inteligencia... A ver, es verdad que... Normalmente, los malos de Nintendo son planos de cojones y son malos porque son malos. Y ya. La verdad es así. Son malos porque son malísimos. Por eso me sorprendió tanto el giro de guión que le hicieron a Bowser en la peli. Porque Bowser en la peli es malo malo, pero le dan el giro suficiente como para decir está guapo. Está guapo. Está muy guay. El científico loco sediento de poder emplea su gran intelecto en la construcción de armas con fines destructivos en vez de defensivos. Y, al no tener límites, es una amenaza para el sistema Lylat por lo que Fox con su equipo se han visto frente a este varias veces. Además de eso, se gana un lugar tan alto en la lista por la historia de fondo que tiene con Fox, siendo este el responsable de la supuesta muerte del padre de nuestro querido zorro al contratar los servicios de Pigma el traidor. Star Fox creo que es un juego o una IP mejor dicho que tiene bastante potencial en la Switch creo que tendría bastante potencial y en la siguiente consola de Nintendo que van a mejorar gráficos y tal yo creo que también puede tener mucho potencial. Puede ser un juego de aventuras y tal que puede ser la polla pero no sé por qué no lo hacen. La verdad que otro de los villanos es igual que un Metroid el Metroid Prime nuevo el que están haciendo y llevan haciendo seis años y que bueno se reseteó el desarrollo porque bueno por cuestiones varias yo creo que ese Metroid va a ser God Tier también porque el Metroid Prime el remake es posiblemente top 5 juegos de la Switch es una barbaridad ese juego. ...mejor elaborados de Nintendo y su remaster seguimos no con uno sino que con varios un grupo o raza entera se podría decir los Dark Matter o Materia Oscura de los juegos de Kirby es una raza que conocimos por primera vez en Dreamland 2 como una especie que solo busca hacer el mal y poseer a los demás para convertirlos en seres malignos como vimos con Dedede o los demás en Kirby Dreamland 3 y Kirby 64 son unos seres despiadados que lo único que buscan es extender su oscuridad como si fueran un virus que poco a poco se expande son maldad pura bichos perturbadores que se multiplican como alimañas y solo generan caos y destrucción a su paso son en esencia el concepto perfecto de la maldad nada más ni nada menos que eso ¿en qué número va? este es tan cruel que hasta su nombre lo implica ¿qué número va? el 4 vale va a ser yo pensé que King Carrol iba a ser el número 3 vale King Carrol número 4 el número 1 entiendo que será Ganondorf el número 2 supongo que será Bowser y el número 3 ¿qué falta tío? ¿qué falta? ah Rifley de Metroid para mí King Carrol es mejor que Rifley pero bueno es verdad que King Carrol es bastante plano igualmente pero a mí el diseño mola mucho pero bueno sí entendible la verdad es que Rifley no lo conozco tampoco mucho honestamente voy a ser claro Metroid no es una saga que haya jugado demasiado pero bueno lo que lo engrandece como villano no es que se robe un montón de bananas que rapte simios o que quiera acabar con una isla entera no señor ¿qué juego es este? ¿qué juego es este loco? lo que lo hace ser uno de los mejores villanos de Nintendo y de hecho porque la gente lo ama y tanto lo pedía para Smash es porque está tan demente que no no solamente se le salta el ojo con las venas coloradas sino si alguien sabe qué juego era ese que me lo diga en los comentarios porque no tengo ni idea que hasta cambia de personalidad con cada juego en el primero es el rey K. Rool y simplemente es un monarca en el segundo es un pirata y se llama a sí mismo Capitán K. Rool en el tercero una especie de científico hombre la media inglesa me raidea mientras vemos un vídeo y estamos a punto de jugar al Zelda hola a todos amigos hola a todos os voy a poner un poco los dientes largos ¿vale? os voy a poner un poco los dientes largos no voy a traer la camiseta de Haaland pero amigos amigas compañeros compañeras voy a ir al Bernabéu para ver a Haaland amigos quiero ponernos los dientes largos porque la media inglesa es gente de fútbol y encima a Haaland que es el Manchester City voy a ver al calvo de Guardiola una vez más ya le vi el año pasado llorar porque estuve en el Bernabéu con la remontada de Rodrigo otro centro lateral se prevé y voy a estar en el putísimo Bernabéu así que oh my god tengo unas ganitas tengo unas ganitas de ver como Haaland espero que pierda la verdad pero está complicado yo creo que honestamente siendo ya claros creo que el City va a ganar Liga o sea la Liga ya la tiene en la mano yo creo o sea no creo que yo creo que el Arsenal pues lo de todos los años ¿no? bueno de todos los años no este año aguanta un poco más pero siempre se desinfla en la segunda vuelta es increíble y se está desinflando y me rayo un poco ojalá gana el Arsenal yo para mí que gane el Arsenal en la Liga pero va a ganar el City vete a la mierda pues eso que voy a ver el City Real Madrid City ya verás como el City va a ganar la Champions yo creo que si el City pasa a la final que honestamente yo creo que son los favoritos el Madrid puede eliminarle pues claro pero yo creo que el City es el favorito a no ser que el Milan gane el Inter y en una final City-Milan bueno son italianos y ganen yo creo que el City tiene la Champions en la mano este año la verdad pero bueno ya veremos ¿no? ...loco como salido de la novela de Frankenstein tan así que se hace llamar Baron K. Rulenstein y en Donkey Kong 64 se convierte en un boxeador y se nombra Krasha K. Rool ojalá volviera en un futuro porque la verdad que era increíble el top 3 ¡Oh! The Paper Mario no va a ser Bowser no va a estar ah va va estará Bowser ahora ¿no? ah bueno coño es que da igual que ponga Paper Mario que es que ponen juegos de todos los... ...con un monstruo no digo nada simplemente un monstruo y como tal despiadado como él solo Ridley de los juegos de... Ridley número 3 con sus ansias por conseguir... ...número 3 Ridley número 2 Bowser y número 1 Ganondorf contra la Federación este individuo no tiene valores ni ética solo mata y sin ningún tipo de remordimiento en pocas palabras hace lo que le dé la gana es un villano tan increíble porque es de los pocos del universo de Nintendo que de verdad genera que lo odiemos o sea mató a los padres de Samus cuando tan solo era una niña y siempre se las arregla para regresar ya sea clonado potenciado con atributos extra o como sea es como esa pesadilla que tenemos desde pequeños y que por más que pasen y pasen los años y luchemos contra esta jamás nos podemos deshacer de ella eso es Ridley terror absoluto y atemporal vale número 2 Ganondorf la segunda posición de verdad que estoy diciendo que estoy diciendo gilipolleces tenemos ni más ni menos que al villano más famoso de los juegos Bowser Bowser obviamente un popular opinion le hablo de Turquía para confirmar su pago de la tarifa folagor para su implante de pelo rojo muchas gracias que llevamos 5 años con el meme 5 años con el meme es que no me lo puedo creer por favor podéis parar escucha un popular opinion Bowser no es tan buen villano ya está ya lo he dicho de la saga de Super Mario además de ser extremadamente icónico como digo para los juegos en general este dragón tortuga es un excelente villano por exactamente lo opuesto a Ridley es decir es más lo que lo amamos que lo que no lo queremos porque claro si es malo rapta a la princesa y eso está mal y también ha querido acabar con la galaxia es cierto pero tiene un lado sensible muy bien trabajado a lo largo de todos estos años sobre todo en los juegos RPG y en la película que nos demuestra que por más que parezca un monstruo tiene un lado sumamente humano en la peli mola y si no hay mejor villano de Nintendo al menos para nosotros claro que Ganondorf de The Legend of Zelda Ganondorf yo no lo sé no me he pasado un Zelda en mi vida y estoy a camino del primero y no nos confundamos una cosa es Ganon que es maldad pura malicia sin raciocinio que lo único que hace es destruir por mero instinto y otra muy diferente es Ganondorf es decir la humanización de dicha maldad un demonio hecho humano y que por ende posee motivos intereses y sobre todo ambiciones con una historia de fondo que te este es el Twilight Princess ¿no? yo al Twilight Princess llegué aproximadamente un poquito menos de la mitad del juego o sea tenía el lobo y todo eso ya el Twilight Princess creo que es un juego que está adelantado a la época la verdad o sea es un juego muy oscuro y muy tal y creo que es un juego que a día de hoy si saliera obviamente con actualizaciones de gameplay de ahora y tal creo que lo petaría bastante creo que es un juego que en un futuro si hacen un un remake o lo hacen un poco ese universo pero mundo abierto cuidado eh cuidado que es bastante guapo está muy guapo eh enloquece de lo profunda que es este villano es pragmático es decir hace lo que sea está muy guapo el diseño del del Ganondorf en Twilight Princess eh te diría por lo que he visto del trailer incluso mejor que el del Tears of the Kingdom eh por lograr su objetivo y cualquier cosa que se interponga en su camino será pisoteada sin importarle lo más mínimo este es el Wind Waker ¿no? y bueno hasta acá el video de hoy si te gustó ya hasta bien hasta bien el video pero Giovanni no Giovanni no ma boa Giovanni no